¿Qué ocurrió en el cajón PP y es notable que en otros casos de alcaldes, 79 alcaldes muertos en 10 años? O sea, un promedio de 7 y algo por año y es simplemente inadmisible que en este caso fue una emboscada, pero en otros casos, como el de San Juan Chamula, fue un motín, pero en el caso de la alcaldesa de Temisco fue una visita domiciliaria. Entonces, ¿pueden asesinar al alcalde a la puerta de su casa, en el edificio de la presidencia municipal, en la carretera, en el sendero, en la fiesta del pueblo, en una boda? No es admisible una explicación tan superficial como el horario, porque no podemos creer, Pepe, que haya una hora para vivir y una deshora para morir. Y tampoco podemos aceptar que el sicario, como decía aquella canción, el sicario ya tiene horario y fecha en el calendario. Tampoco se puede permitir que esas sean las explicaciones, si bien las primeras que pudieron decir los funcionarios que están mezclados con la inseguridad pública, pero tampoco se puede creer que haya la reafirmación de la tesis sobre la cual se aplica el toque de queda. El toque de queda es precisamente eso, que no haya deshoras, porque cuando tú aplicas un toque de queda, dices, a las seis, hasta aquí, hasta aquí, ¿eh? El que camine por la calle después de las seis de la tarde, plomo, plomo del soldado o del policía. Es negar que el día tiene veinticuatro horas. Es decir, a la gente, oiga, pues nosotros le podemos proteger de día, pero de noche no. El día tiene veinticuatro horas y la responsabilidad social y política de la autoridad es proteger a los habitantes del territorio bajo su mando. Esa es su primera obligación. Si no lo puede hacer la policía municipal, más la policía estatal, más la policía federal, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Decía el señor Soto. No podemos vivir de rodillas. Pues tampoco podemos morir de rodillas. No se trata de vivir de rodillas o morirse. Se trata de vivir, no de rodillas, pero no bajo la amenaza de que de noche sales y te matan. Después te van a matar de día. A Colosio no lo mataron a deshoras, que yo me acuerde. Ni tampoco al candidato al gobierno del estado de Tamaulipas lo mataron a deshoras, ¿no? Bueno. Eran las seis de la tarde. Entonces, aguas con el horario, aguas con el calendario, pero sobre todo, usted que me escucha, que nos ve, por favor, cuidado con el sicario.